Bueno, estamos aquí con Alejandro Miretti y que no está solo, está acompañado ni más ni menos de la gran campeona de esta exposición de Lolando en Pozo del Molle. Bueno, le preguntábamos recién fuera de cámara si es la primera vez que participa esta vaca. Nos decías que no, que ya fue premiada aquí mismo. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, ella se llama Narda, que es la estrella de la Expo. Bueno, fue gran campeona acá en Pozo del Molle en el año 2015, así que repite este año. Narda, bueno, contanos un poco la historia de Narda. Bueno, ella es una vaca de seis años con tres partos, está parida de dos meses y medio. Bueno, en el 2015 fue a exposiciones, fue gran campeona acá, fue gran campeona en morteros, en la Feria Lechiria de las Américas. Bueno, fue campeona argentina en su categoría en el 2015. En el 2016 se tomó un descanso y, bueno, nuevamente esta es la primera exposición que hace ella en el año. Y, bueno, resultó elegida la gran campeona. ¿Qué le destacó en este caso el jurado italiano que vino a jurar aquí a Pozo del Molle? Bueno, ella es una vaca que en la fila, uno cuando pasa en la fila nuestra, observás que es una vaca muy distinguida, pero se agranda en la cancha. Es una vaca muy inteligente. Ella cuando sale a pista... Parece que supiera. Sí. Hace las cosas cuando las tiene que hacer. Por eso nosotros le llamamos a vacas como ella, vacas inteligentes, porque cuando tiene que mostrarse, uno tiene 15 minutos para deslumbrar al juez. Y ella hace todo bien, hace todo bien. Una vaca imponente, mezcla fortaleza, una vaca muy fuerte, juvenil, porque se ve con los 6 años que tiene, ya está dentro de las vacas adultas, vacas viejas, y se desplaza, camina con una elegancia, hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Bueno, hablas muy bien de la vaca, se nota que la conoces bien, y que ya le veías estas dotes que tiene ella de campeona, ¿no? Y también obtuviste otro premio, que debe ser una vaca muy buena también, reservado Gran Campeón. Bueno, reservado Gran Campeona, con una vaca de 3 años, una vaca joven, que bueno, hoy nosotros, con mis hermanos, mis dos hermanos, Julio y Gabriel, y bueno, papá Guillermo, por ahí nos emocionamos mucho con la vaca joven, porque le vemos cosas de un animal distinto, muy distinguida. Nosotros pensábamos que por ahí hoy la jovencita hasta tenía posibilidades de ganarle a esta, a Narda. Pero bueno, Narda cuando sale a la pista se hace respetar. Es Narda. Es Narda. Pero, bueno, por ser joven y con 20 días de parida, también estaba muy linda. Bueno, contanos un poquito, ya le mostramos a la vaca si quiere dar una vuelta, no hay problema, si ella quiere caminar un poco, andar un poco, Narda. Contanos un poco la historia de la cabaña. Bueno, es una cabaña que viene de mis abuelos, continuó mi padre, y bueno, yo tengo, como dije antes, dos hermanos y una hermana, Carolina, que es la que faltó nombrar antes, que bueno, ella hoy no estaba presente, estamos los tres hombres, pero bueno, los cuatro hermanos trabajando en la explotación familiar, tenemos un tambo donde manejamos las vacas de exposición, las vacas de cabaña, y un tambo comercial, bueno, ese de 300 vacas, que bueno, que por ahí la zona, con los fenómenos climáticos, no la está pasando bien, pero bueno, haciendo todo lo posible para que las vacas produzcan y estén lo mejor que se pueda. Ataliba, provincia de Santa Fe. Somos de Ataliba, un pueblo chico, de 2.000 habitantes, en la provincia de Santa Fe, estamos entre Rafaela y Sunchales, y bueno, como te decía antes de la cabaña, bueno, vamos a cumplir 25 años ininterrumpidos, en el 2019, y venimos de 5 años, 6 años, de los últimos 6 años sacar 4 veces la vaca del año, 5 años de ser el mejor criador del país, así que... Muchos premios. Ya estamos para retirarnos. Bueno, realmente, bueno, felicitaciones por todos estos premios, y queremos tu último comentario sobre, ¿qué te pareció la exposición de Pozo del Molle en este 2017? Mirá, muy linda, Este año ya van 4 exposiciones en lo que va del año, las dos primeras exposiciones que no superaron los 50 animales, la de Villa María la semana pasada con 75 animales, bueno, esta hubo casi 100, más de 90, así que con eso te estoy diciendo que por ahí en cantidad de animales y calidad fue la exposición más importante del año, bueno, estaban las vacas que venían de ganar en las 3 exposiciones anteriores, así que muy linda, muy linda. Bueno, muy bien, felicitaciones nuevamente, y bueno, que siga con sus ex cosechando triunfos y galardones, Narva. Bueno, te agradezco, y bueno, déjame agradecer a la gente que trabaja todos los días, porque nosotros llegamos mañana, y el sábado de la tarde con toda la gente cansada, los animales cansados, el sábado hay que cuidarla, el domingo hay que cuidarla, y bueno, por eso se ven los resultados del esfuerzo y del trabajo que todos los chicos que nos acompañan, que son varios, no los quiero nombrar porque por ahí me olvido de alguno, así que bueno, agradecerles a ellos que se pasan, dan la vida por las vacas. Seguro, y vos sabés que se ve que están todos festejando, realmente el clima se ve que todos están disfrutando de este triunfo, porque también, como vos decís, es de la gente que cuida los animales. Sí, sí, es así, cuando se logran estas cosas se mezcla, te viene a la cabeza todo el sacrificio, lo que uno deja, todos tenemos familias, somos todos jóvenes, todos tenemos chicos chicos, y por ahí nos cuesta irnos, estar ausente, así que bueno, cuando se logran estas cosas, te motivan. Seguramente, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones también a los chicos entonces. ¡Gracias!